Muy buenas, aquí Universal es con las noticias frikis de hoy, que en realidad ya sabéis que son de ayer. Antes de pasar a la mandanga, hoy hay dos estrenos que quizás os puedan interesar. Primero el de la película Moonshot en HBO Max, y segundo el de la nueva serie híbrida de animación y real de los padrinos mágicos para Paramount Please. Si te gusta Marvel igual te interesa saber que, pese a que no se ha anunciado oficialmente, ya ha comenzado el rodaje del especial de Halloween protagonizado por Werewolf by Night, es decir, el hombre lobo. Para los fans de los cómics, la Madrid Comic Pop Up adelanta su fecha y se celebrará este año del 4 al 6 de noviembre en IFEMA. En Ficapuntes, o cosas de fuera del mundo de los superhéroes, la noticia del día es que Bruce Willis se retira de la interpretación por un problema diagnosticado de afasia. HBO Max ha anunciado que su primer spin-off de Juego de Tronos, La Casa del Dragón, se estrenará en la plataforma el 22 de agosto. También tenemos que la ABC ha renovado The Rookie para una temporada 5 y The Good Doctor para una temporada 6. Ella Purnell, que igual os suena de Yellow Jackets, se suma al reparto de la serie que prepara Prime Video inspirada en la saga de videojuegos Fallout. Siguiendo con Prime Video, atentos al anuncio porque la plataforma revivirá con un remake el famoso concurso conocido en España como Humor Amarillo. Netflix, por su parte, ha anunciado que Robert Rodríguez escribirá, dirigirá y producirá una nueva entrega de la franquicia Spy Kids, y bueno, aquí la verdad es que es una especie de reinicio porque presentarán a una nueva familia de espías. En trailers os dejo en comentarios el de la temporada 3 de Evil, que llegará para Montplos el 12 de junio, el primero de la peli Minions, el origen de Gru, cuyo estreno será en cines el 1 de julio, y el primero de la pelicula animada The Sea Beast, que tendremos en exclusiva en Netflix el 8 de julio. Y hasta aquí todo, ampliación de noticias y otras cosas en el directo de Twitch a las 12, y nos vemos.